Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto especial y quiero en primer lugar empezando pidiendo un aplauso para ustedes por venir. Mi nombre es Agüen Fubea, soy un reconocimiento parafinalista de la Fundación Vida y queremos agradecer a Unopo Rasidi que nos acompaña aquí desde California, Estados Unidos y les llamo un fuerte aplauso. Y también a toda la gente que ha venido, John, Milton, Jimmy, Torugo, una autoridad y queremos, este acto es un acto de reconocimiento del grupo que tenemos de la Universidad Marcos Garvey y Marcomex, que es una universidad de verano que pretende reconocer a las personas como Runoko que dedican su vida al estudio de la causa africana. Quiero decir que yo conocía a Runoko en Bolivia, nos conocimos en una manifestación, una manifestación porque habían matado a unos indígenas y hubo una marcha contra el Brasil. En el año 2008, y bueno, para mí es un honor, después de haber estudiado su obra, ahora después de ver su biografía, quién es él y toda la obra extensa que tiene, aquí tenemos algunas obras, él se ha dedicado a investigar sobre la causa de los africanos en el mundo. Por tanto, hoy la presencia de Runoko viene siendo parte de todo un elenco de actividades que hemos hecho, que tiene que ver con traer a España referentes de la africanidad. trajimos al senador Steve Cohen del Partido Demócrata de Obama trajimos a Omali Yessitela, presidente del Partido Socialista de los Africanos, UGUR Movement trajimos también a Morefia Sante, que es una autoridad y también a Lourdes Santuán, y ahora tenemos el honor de tener con nosotros a Runoko Rassili. Bueno, quiero dar la palabra al que es el referente de nuestro movimiento aquí en España. Nosotros somos una organización de base, de bathroom, y una de las personas que viene liderando este movimiento, es nuestro compañero Luis Alberto Alacón, quiero que le regreseamos con un fuerte aplauso. Doctor Runoko, bienvenido a España. Yo le quiero dar las gracias en nombre de todas las personas, en especial al pueblo afrodescendiente de las Américas y el Caribe, y con esta visita del doctor Runoko, pues quiero anunciar que nos hemos convertido en la primera organización a nivel internacional que tiene estatus consultivo de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Cambio Climático, y que es un honor que, como representante de esa organización, podamos estar dentro de las cientos de miles de organizaciones que son de los ricos y nosotros representamos a la población pobre. Y que aquí está ese reconocimiento que nos acredita como la única organización de comunidades negras que estará en el Consejo de las Naciones Unidas durante estos cinco próximos años, y que quiero compartir ese orgullo con el doctor Runoko. Gracias. 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 Lo difícil es poner el hecho y hacerles entender que lo más importante para la lucha del pueblo negro y del movimiento panafricanista debe ser la reivindicación de la dignidad de la persona humana de color negro. Y ya que cada lo grande, nos parece parecida, es de la fotografía y de sufrir. La visita personal que queten s NICK LAMA ANDERSON. Gracias. bandeja mexicana. Además al leer la biografía pues nos llama mucho la atención que el corredor de la muerte se convierta en un tema de poesía y de inspiración y en este caso lo tomó el ilustre Rocco que tuvo además la fortuna de que a los 18 años y esto pues le pido al profesor que nos explique posteriormente de que a los 18 años él asume su nombre pero un nombre que tiene un significado en su nombre complementado no como nos toca a nosotros que nos ponen el nombre desde pequeñito sin tomarlo ningún consentimiento y nos toca morirnos con él en este caso el profesor Rocco tiene su nombre Rocco Raccidis pero eso tiene un significado además de sus luchas que son a través de la academia y a través de sus libros, de sus obras, de su obra muy extensa pues también es una persona que está conectada con el movimiento social, que está conectada con las bases sociales no es el tipo de intelectual, no es el tipo de persona que desde un escritorio o desde un estudio se dedica a escribir y a unucubrar lo que otros escriben y a tratar de plasmar en sus obras lo que otros han dicho o lo que otros han escrito él siente esta lucha, la vive, la conoce, está viajando permanentemente por el mundo en conexión con la gente que vive esas situaciones, en conexión con la base social y después los plasma en sus obras y ahí la importancia de las personas intelectuales que no se desconectan de la base sino que escriben, reflejan en sus obras lo que recogen en esas andanzas y en esa compenetración con las causas comunes de las personas que son sometidas a ciertos desconocimientos y a ser subvaloradas por la sociedad es una persona que además escribe en sus obras con el sentimiento porque además de haber nacido en Los Ángeles, pues es una persona que ha conocido muy bien muy bien la situación del desconocimiento y de lo que es el racismo y lo que es la negación del origen de la raza humana, que el origen de la raza humana y yo ahí me declaro negro y me declaro pan africanista todos provenimos de África y si hacemos el estudio, cuando nos compenetramos en el estudio de la música, del arte, de la cultura inclusive de la llamada cultura área o la llamada cultura del primer mundo pues vemos que sus ritmos, que sus bailes, inclusive el flamenco, que se dice que es autóctono español pues acaban de producir un documental, Curumbe, en Sevilla donde muestran que el flamenco no es originario de España que es originario del África, que hay unas tribus africanas donde practican el zapateo y ahí se da el origen del flamenco vemos también como en Colombia, en Centroamérica, en toda Sudamérica la salsa y estos ritmos que son tan internacionales tienen su origen también en África que el tango también es de origen africano y allí es donde nosotros conservamos esa identidad y es la que debemos luchar entre todos sin distingos de clases, sin distingos de colores sin distingos de nacionalidades ni de ningún tipo de religiosidad que nos identifiquemos y nos declaremos todos africanos para que así reivindiquemos la lucha del pueblo negro, del pueblo africano Muchísimas gracias Muchísimas gracias para la presencia de nuestro hermano africano que se encuentra en América Gracias por ver el video